Jax es uno de los personajes más geniales del asombroso Circo Digital. Y por esa razón estaré sobreviviendo como él por los próximos 100 días en Minecraft. Usando mis nuevas habilidades lucharé contra un ejército de criaturas abstractas. Conoceré a los miembros del circo y me volveré cada vez más grande y poderoso. ¿Acaso podré salvar a Kane de volverse abstracto o sucumbiré a la locura? Averígualo ahora. En el día uno aparecí en el asombroso Circo Digital. Yo era Jax. Ahí mismo Kane agrupó a todos los integrantes del circo para presentarnos su nueva creación. He creado una puerta de salida. ¡Ya podemos irnos! Inesperadamente el bug se apoderó de Kane haciendo que su cuerpo tomara una aterradora forma abstracta. A este lugar le faltan bugs. Ahí comenzó a desatar sus poderes oscuros. Él era muy poderoso. El circo comenzó a quedar totalmente irreconocible. Bueno, Pomni, parece que hoy estarás bastante ocupada. ¿Pomni? Cuando miré hacia Pomni me percaté que ella junto a mis amigos se encontraban huyendo a diferentes lados. Perfecto. Bueno, ya se fueron. Kane, ¿sigues todavía ahí? No, todavía no he terminado. Me apoderaré de ti también. Canalizó su poder e invocó a un gol en abstracto. El enorme enemigo arremetió contra mí y escapé de él. En el día 2 me encontraba siendo perseguido por el gol en abstracto. Hice lo que pude para perderlo, pero el monstruo me había acorralado contra la pared. ¿Puedes dejar de molestar? Intenté luchar contra él, pero no podía usar nada. Solo tenía mis puños. La criatura dio un salto y cayó con bastante fuerza logrando causar ondas de choque. Ahí me lanzó sus partículas bugueadas y me causaron mucho daño. Yo no estaba a su altura. En eso, Rágata entró en la pelea y pudo distraer al monstruo lanzándole sus rayos dorados. Eso no los detendrá por mucho. ¡Vamos! Los dos nos escondimos mientras la bestia nos estaba buscando. Keina ha enloquecido y corrompió todo el circo. Necesito que me ayudes. Me agrada tu idea. ¡Buena suerte! Ah, pero yo no puedo. ¿Por qué no? ¡Puedes lanzar rayos dorados! Creo que eres capaz. De pronto el abstracto hizo pedazos nuestro escondite. No quedó nada. Nos había descubierto. ¡Vamos! ¡Sígueme! Los dos huimos mientras el enemigo estaba provocando caos. En el día tres seguíamos corriendo por el pasillo hasta que terminamos llegando a un cuarto. Entramos y cerramos la puerta justo antes de que el abstracto llegara. Busca algo para defenderte. Lo busqué y encontré un martillo en el piso. Lo recogí y en ese momento mi cuerpo se transformó. Me volví más grande y mi poder aumentó. Conseguí cinco corazones e increíbles poderes. ¡Ah, es sorprendente! De pronto el monstruo destruyó la puerta y arrasó con toda la habitación. ¡Toma esto! Tomé el martillo y comencé a pegarle al enemigo. Le hice bastante daño y después de un rato él sucumbió ante mis poderes. ¡Por eso necesitaba tu ayuda! ¡Eres el único que puede sostener el martillo y revertir esto! En ese momento la sala comenzó a buguearse y nosotros dos nos preparamos pero fuimos teleportados fuera del cuarto. Reaparecí en la jaula de los tigres. Rágata se encontraba en la celda y por encima se encontraba el mismísimo Kane abstracto. ¡Ups! Parece que solo atrapé a uno de los problemáticos. ¡Cómalo gatitos! En ese momento los tigres se volvieron medio abstractos y de inmediato ellos fueron a comerme y solo pude escapar. En los días cuatro a cinco estaba siendo perseguido por los tigres abstractos de Kane. Entré a la tienda buscando esconderme pero las criaturas feroces lograron encontrarme. ¡Muy bien! ¡Me enfrentaré! Preparé mi arma y comencé a atacar a los enemigos uno tras otro. ¡Ellos contraatacaron con sus garras y vencí a todos menos uno! ¡Ahora quién es el rudo! Y ahí el último tigre abstracto se convirtió en una bestia gigante. Él me dio una gran embestida para después lanzarme una lluvia ácida. Y ahí me di cuenta de su enorme aumento de poder. Contraataqué con mi martillo pero la bestia se negaba a morir. ¡A correr! Corrí por la tienda mientras el tigre me perseguía. Me topé con una escalera e intenté escapar por ahí. Al subir llegué a una cuerda floja pero el tigre estaba detrás mío. No tenía opción. Tengo que hacerlo. Caminaré por la cuerda. Comencé a balancearme por la cuerda. Había logrado dejar atrás al tigre. Él era muy grande para seguirme. Mi plan funcionó. ¡Ah, gato tonto! ¡Ahora nunca me atraparás! De pronto el tigre soltó un poderoso rugido y caí directamente a la oscuridad. En los días 6 a 7 estaba cayendo hacia una muerte segura. Pero antes de que pudiera caer al piso comenzó a buguearse. Había aparecido agua salvándome amortiguando mi caída. ¡Uf! ¡Qué suerte! ¿Y ahora en qué estaba? Miré a mi alrededor y encontré un generador eléctrico. Se me ocurrió una idea. Salí del agua y usé mi martillo para golpear el generador eléctrico haciéndolo trizas. La electricidad pasó por el agua haciendo que se electrificara el piso. ¡Ven, grandulón! El pelino abstracto tomó mi provocación comenzando a bajar, cayendo directamente en mi trampa. Él se electrocutó quedando debilitado. Los dos fuimos hacia el otro. La bestia me rasguñó y exhaló un humo abstracto de su boca. Me acerqué a él pasando a través de su defensa y dándole un golpe certero. ¡Dudo que lo hayas esperado! Cuando la bestia murió soltó un mapa. Esto podría ser útil, vamos a ver. Y con esa información salí del lugar hacia donde me dirigía el mapa. En los días 8 a 9 llegué al lugar indicado en el mapa para encontrar a Rágata en una celda. Al lado suyo había un enorme bug. ¡Jax! ¡Llegaste! ¡Elimina ese bug antes de que Kane vuelva! ¿Y cómo lo hago? Ah, no lo sé. ¿Podrías golpearlo con el martillo? Preparé mi martillo y le di un golpe a la zona bugueada. Pero en vez de destruirse, la zona me tragó. Reaparecí en el vacío para encontrarme con nada excepto por una nota. ¿Qué es esto? Recogí la nota y la leí. Para regresar a Kane a la normalidad, tienes que arreglar los 6 bugs. Están dispersos en el circo. Hazlo antes del día 100, de lo contrario el daño será irreversible. De pronto, Kane apareció enfrente mío y me quitó la nota de las manos. ¿Qué? ¿Querías robarme mi nota? ¡Me las vas a pagar! Él me atacó con bastante poder, causándome un montón de daño. Sabía que perdería contra él, así que busqué una salida y encontré un pasadizo en el vacío. Tuve que saltar a lo desconocido. En los días 10 a 12 me encontraba de vuelta en la tienda. Había escapado de Kane de momento. Eso debería ser importante. Tengo que encontrar los 6 bugs antes de que sea tarde. En ese momento oí un grito familiar. ¡Auxilio! Fui a donde escuché los gritos para encontrarme con Pumny luchando contra los Gloings. ¡Jax! ¡Ayúdame a derrotarlos! Ah, no lo sé. Ni me dijiste por favor. ¡Por fin! Fui a ayudarla y comencé a darle martillazos a los Gloings. Eran más que nosotros, pero no me iba a dar por vencido. Aplasté a múltiples Gloings con mi martillo, mientras Pumny me ayudaba con sus poderes musicales. Y juntos los vencimos. ¡Gracias, Jax! No fue nada. Y no sabía que tenías poderes. Y yo no sabía que entrenabas. ¡Claro! ¡Desde siempre! Ah, como sea. Esos Gloings han estado apareciendo debido al bug que se encuentra cerca. ¿Dijiste bug? ¡Llévame! Pumny me llevó hacia el bug, pero cuando llegamos los Gloings habían creado un enorme nido alrededor de él. ¡Esto está feo! Deberé acabar con esto antes de que sea tarde. ¡Oh, no! ¡Ni siquiera lo intentes! En ese momento la reina Gloin apareció desde el bug y se puso frente a nosotros. ¡Ahí me atacó! En los días 13 a 15 estaba enfrentándome con la reina Gloin. ¡Ella me mordió para después lanzarme sus láseres y me defendí con mi martillo! ¡Ella era una oponente muy dura! ¡Ah! ¡Jax, tómalo! Pumny me lanzó una bola de boliche. La agarré y con ella gané cinco corazones y nuevos poderes. Con la bola de boliche ataqué a la reina Gloin con todo mi poder. Íbamos a la par y ella se negaba a perder. ¡Es una pena! ¡Te regresaré al vacío! Con mi arma comencé a atacar a la reina Gloin, tirándola hacia el bug. ¡No! ¡Ella murió! Y se fue el bug sin dejar ningún rastro. ¡Sólo me quedan cinco bugs más! De pronto se comenzó a sacudir la sala. Con el bug eliminado el nido colapsaría. ¡Corre! Me puse a correr con Pumny mientras el lugar se derrumbaba. En los días 16 a 18, corrí junto a Pumny y el nido estaba colapsando. Y logré escapar, pero Pumny no. Y vi horrorizado cómo fue aplastada por todos los escombros. ¡Resiste! ¡Te ayudaré! Excavé entre los escombros y Pumny estaba herida. Necesito algo para curarme antes de que sea tarde. ¡Tengo que buscarlo! Antes de poder irme me aseguré de buscarle un buen escondite. Y cuando salí me encontré con un gran buffet. ¡Tengo mucha hambre! ¡Bon appetit! Comí varios de los platos que tenían. Dejé un poco para que Pumny se curara. Y de pronto Burbuja apareció enfrente mío. ¡Mi festín! ¿Pagarás por esto? ¡Así como! ¡Ya lo vas a ver! ¡Burbuja se volvió gigante y de un solo mordisco me tragó! En los días 19 a 22 quedé atrapado en el estómago de Burbuja. Esto parece otro mundo. ¡Tengo que salir de aquí! Viajé por esa rara dimensión. Pasando entre rarezas. ¡Ja! ¿Todo esto es del circo? ¿Acaso Burbuja se come el circo y por eso se ve así? Y después me encontré un tridente enterrado en una piedra. ¿Quizás con esto saldré de aquí? Y sin pensar más me acerqué al tridente y lo saqué. Esto fue bastante sencillo. De pronto el piso comenzó a sacudirse fuertemente y unos regalos comenzaron a rodearme. ¡Ay no! ¡Era una trampa! Los regalos en grupo comenzaron a atacarme con sus listones y mordiscos. Intenté defenderme con lo que tenía. Los ataqué con todo mi repertorio. Por su cantidad me superaban. Tenía que ver cómo derrotarlos. ¡Un momento! ¡Estoy dentro de Burbuja! ¡Necesito reventarlo, ¿verdad? Tiré el tridente por los aires. Voló alto hasta que pinchó algo. Eso era parte de su estómago. Y debido al golpe explotó. En ese momento había regresado a la realidad sano y salvo. ¡Qué alivio! Tengo que darle comida a Pomni antes de que muera. Corrí hacia mi amiga. En los días 23 a 26 regresé con Pomni con la comida que conseguí. Pero me la encontré siendo atacada por un gole marquero. ¡Ayuda, Jax! ¡Oye, déjala en paz! ¡Métete con alguien de tu tamaño! Y fui a atacarlo logrando alejarlo de Pomni. Curioso, él comenzó a lanzarme sus flechas mágicas. Él tiró una bomba de flechas que lanzaba muchas de ellas al explotar. No las podía esquivar. Me encontraba agotado por la pelea anterior y estaba descuidándome. Por suerte tenía la comida que guardé y pude recuperarme. Logré hacer que él descendiera. Ahora yo tenía la ventaja en la pelea y estaba por ganar. Y le lancé una ráfaga de bolas de boliche para después darle martillazos. Y así acabé con el monstruo. Sin perder más tiempo volví a llevarle la comida que quedó a Pomni. ¡Te lo agradezco, Jax! Tranquila, ya estás a salvo. Creo que tengo que liberar a Rágata de nuevo. Quizás esto te servirá. Lo soltó el monstruo. Pomni me pasó una llave. ¡Otra llave! ¡Gracias! Y de inmediato fui a buscar a Rágata y a ese molesto bug. En los días 27 a 30 llegué de vuelta con Rágata y con el bug que no pude eliminar. Noté que ese bug comenzó a consumir todo a su alrededor, incluyendo la celda. ¡Jax! ¡Regresaste! ¡Oh, qué alivio! Temía que me volvería abstracta por un momento. ¡Todavía no te alivies! ¡Tengo que sacarte de aquí! Estuve por liberarla, pero un monstruo abstracto comenzó a salir del bug. ¡Oh, oh! Creo que tenemos compañía. El monstruo se dirigió a atacarme, buscando derrotarme con sus enormes golpes. ¡Ah, ni lo sueñes! Sujeté mi martillo y lo golpeé repetidamente. Para después lanzarle múltiples bolas de boliche directamente. La bestia era dura, resistiendo mis ataques con suma facilidad. Intentó darme un golpe y después se lanzó por los aires, cayendo con un enorme poder explosivo. Aún con mis esfuerzos, la bestia abstracta se negaba a ser derrotada. Y cuando rugió, volvió a remeter contra mí. Lo esquivé y su caída hizo que unos bloques gigantes se hicieran pedazos. Entre los escombros noté otro martillo. ¡Es mi oportunidad! En ese momento lo recogí. Cuando lo hice, mi cuerpo se volvió aún más fuerte. Gané cinco corazones y un gran salto. También ahora podía lanzar bolas de boliche con una enorme fuerza. De esa forma regresé a la pelea y usando mis nuevos poderes acabé con el monstruo. Y así el bug desapareció y solo quedó la pared normal del circo. Ahí mismo aproveché para sacar a Rágata. Sabía que eras el adecuado para hacer esto. De pronto el Kane abstracto apareció enfrente de nosotros. ¡No, no, no! ¡Estás arruinando todo! ¡Fuera largo de mi vista! Usando su bastón fuimos sacados de ese lugar tanto yo como Rágata. En los días 31 a 34 me teleportaron al medio de una zona forestal. Ahí encontré a Gangle intentando recuperar su máscara de un árbol. ¡No la alcanzó! ¡Está muy alto! ¡Ya deja de llorar! ¡La alcanzaré! Subí al árbol pero antes de que pudiera tomar la máscara el bosque había comenzado a buguearse. De pronto algunos árboles cobraron vida. ¡Quita tus manos de encima! Los árboles comenzaron a atacarme, me golpearon con gran fuerza e hicieron que me cayera. Me defendí con mis nuevos poderes y comencé a lanzarles explosiones directamente. Mientras intenté mantener mi distancia, los monstruos usaron su control de raíces para acercarme y convertirme en un blanco fácil. Yo contraataqué y les lancé mis bolas de boliche explosivas. Las bestias golpearon con fuerza el piso, haciendo retumbar el suelo y también mis huesos. Lianas salían del piso e intentaban atravesarme. Tenía que mantenerme muy a la defensiva, si no me comerían. Y así mi paciencia me dio frutos. Uno había caído, me faltaban dos. Mientras recorría el cráter creado por nuestra pelea, ataqué a las bestias restantes. Una murió quedando la otra con vida. ¡Toma esto! Usando un poderoso pisotón acabé con la bestia. En ese momento la máscara se cayó desde el árbol rompiéndose. ¡Ups! ¡Ay no! Sin mi máscara de comedia ya no podré recordar dónde está el siguiente bug. Pero si quizás tú encuentras superpegamento, ¿podría arreglarse? Entonces ese será mi próximo objetivo. Y fui a buscar el pegamento. En los días 35 a 38 busqué por todos lados ese tal superpegamento. Y me terminé topando con una bolera en medio de la nada. ¿Qué de...? No conocía este lugar. ¿Y qué habrá dentro? Entré a la bolera buscando el superpegamento y cuando miré al mostrador lo encontré puesto en una pared. Comencé a acercarme hacia el mostrador, pero un empleado de la bolera me detuvo y no me dejó conseguir el pegamento. ¡Alto ahí! No puedes pasar. Perdón, pero lo necesito. Oh, ¿te refieres a ese? ¡Así es! Ah, si eso es lo que quieres, tendrás que ganarlo. Haz una chuza y lo pensaré. ¿Es en serio? Ah, bueno. Me dirigí a la pista con la bola en mano. Bueno, aquí va mi tiro. Me puse en la línea y lancé la bola mandándola directamente a los pinos. ¡Se ve bien! De pronto los pinos se fueron cuando la bola pasó. No pude darle a ningunos, solo para que volvieran a reaparecer en ese momento. ¿Eh? ¡Tramposo! ¡Alteraste el juego! Me parece que te falta talento. Lo lamento. Perdiste. Ahora tendrás que pagar. El empleado de la bolera vino a atacarme. Sacó una espada curva y comenzó a usarla contra mí. No iba a permitirle ganar así nomás. Pero él era bastante más fuerte de lo que pensé. En un momento fui arrinconado contra la pista de bolos. Hasta nunca, tonto. Él me empujó con una ráfaga de ataques cortantes. Y caí por el agujero de la pista. En los días 39 a 42 había caído. Por suerte aterricé encima de la basura y eso me salvó. ¡Ay, esto apesta! ¿En dónde estaré? Las alas se comenzó a iluminar y toda la basura que había se comenzó a prender en fuego. ¡Ay, no! ¡Estoy en el quemadero! Comencé a buscar en la chatarra cómo salir. Las paredes eran totalmente duras. ¡Esto es malo! Intenté romper las paredes con mi martillo, pero eso no sirvió. El fuego se estaba esparciendo y tenía que pensar en algo rápido. Noté que sólo me quedaba una opción. ¡Sólo podré salir subiendo! Recogí todos los bloques que pude antes de que fuera muy tarde. Y con esos bloques hice una torre, construyendo una salida del lugar. Me esforcé por apresurarme, pero cuando miré el fuego estaba muy cerca mío. Estaba quemando más y más la torre de basura que construí. De esa forma pude llegar hacia la salida justo a tiempo. Y ahí la torre fue consumida completamente por las llamas. Bueno, voy a darle una lección a ese empleado tramposo. En los días 43 a 46 me dirigí hacia el mostrador donde encontré al empleado justo de espaldas. ¡Boo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué? ¿Tú? ¿Cómo escapaste? Ah, tu plan no fue demasiado brillante. ¿Cómo? ¡Maldito! El empleado, cegado por la ira, comenzó a transformarse. Y así tomó una forma monstruosa. ¡Mueres, Coria! El empleado se dirigió hacia mí y me atacó con sus colmillos. Él me embistió para después darme mordiscos con su mandíbula, causando mucho daño. Lo golpeé en la cabeza con mi martillo y así retrocedió. Lo ataqué con mis bolas de boliche las cuales explotaron, pero él logró resistir el ataque. Él invocó unas mandíbulas las cuales mordían al salir del suelo. Aunque contraataqué con todos mis poderes, nada bastaba para derrotarlo. Los poderes son patéticos. Tendrás que usar algo más poderoso. Tenía razón. Mirando a mi alrededor, noté que la bolera se estaba incendiando debido al incinerador. Me dirigí hacia las llamas esperando a la bestia. El empleado fue directamente a embestirme y me hice a un lado a último momento. Se volteó y le lancé una de mis bolas explosivas, cayendo al incinerador. ¡No! ¡Cómo me engañaste! Me parece que te falta talento. Tras derrotarlo, tomé el pegamento que usaría para reparar la máscara de Gangel. ¡Bien! ¡Nos vamos de regreso! En los días 47 a 50 regresé con Gangel dándole el pegamento para arreglar su máscara. ¡Es perfecto! ¡Gracias! En ese momento ella reparó su máscara. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Ya! ¡Recuerdo dónde estaba el bug! ¡Ven! ¡Sígueme! Seguí a Gangel hacia una sala y ahí se encontraba el bug en la pared. Muy bien, voy a destruir ese bug. Fui directamente a eliminar ese bug. De pronto, en ese momento, la zona comenzó a buguearse. ¡Qué de! El piso se convirtió en un peligroso camino de obstáculos rodeado de lava. ¡Demonios! ¿Por qué pasa esto? ¡Ay! ¡Qué oportuno! Creo que tendré que hacerme camino hacia el bug abstracto. Salté de una plataforma a otra cada vez acercándome al final. ¡Con cuidado! ¡No debo caerme! Estaba avanzando cuando de pronto comenzó a sacudirse el piso. ¿Ahora qué? Y mientras temblaba, una bestia gigante de magma comenzó a surgir del charco de lava. Este será el lugar de tu muerte. Y de pronto, él me atacó. En los días 51 a 54, me estaba enfrentando a la bestia de magma. Él comenzó a lanzarme piedras gigantes, las cuales comencé a evadir saltando de una plataforma a otra. ¡Oye! ¿Qué te pasa? El bug es el que me da poderes. ¡No permitiré que nadie intente destruirlo! Y en ese momento me atacó otra vez, lanzándome olas de lava. Con eso logró empujarme. Por suerte, logré aterrizar en una plataforma. Él continuó lanzándome ataques, pero los esquivé y contraataqué. Eso es todo lo que tienes, ¿verdad? ¡Ay! ¡Es muy poderoso! ¡Debo destruir el bug antes de que él me destruya! Fui con cuidado logrando esquivar los ataques de la bestia y pude hacerme camino hasta que llegué al bug. ¡Déjate ser aplastado como la plaga que eres! La bestia de magma me lanzó otro ataque. Me eché a un lado y finalmente logré acabar con el bug. ¡No! ¡Mis poderes! Ahí gané cinco corazones y nuevos poderes. Sintiendo como la energía recorría, me puse a mirar a la bestia de magma. Y liberé mis poderes de hielo y de esa forma pude acabar con la bestia. ¡No! Y cuando murió la sala había regresado a la normalidad. Y en el piso vi que había una carta. Me acerqué y la recogí. Si lees esto, ayúdame por favor. Me escondí en el arcade. Firma Subol. ¡Ah! Parece que Subol también fue capturada. Iré a salvarla. Y sin perder tiempo salí yendo directamente al arcade. En los días cincuenta y cinco a cincuenta y ocho llegué al arcade y encontré a Subol escondiéndose. ¡Ah! Al fin alguien vino. No pensé que me alegraría de verte. Créeme. Hubiera preferido no ser yo. Pero debemos irnos. El arcade se buggeó. Nos preparamos para lo peor, pero el bug dejó de esparcirse. ¿Estás bien, Subol? ¡Santo cielo! Me di cuenta de que Subol había perdido sus partes y solo le quedaba su cabeza. ¡Ay! No, lo que me faltaba. ¿Puedes ayudarme? ¡Ah! ¿Y por qué? No tengo mucho tiempo. ¿En serio? Vamos, dame una mano. ¡Jeje! ¡Buen chiste! Ahora lo voy a buscar. Los dos nos pusimos a revisar el arcade buscando las partes. De pronto, mientras buscábamos uno de los arcades, nos tragó a ambos. ¡Ah! Y ahí reaparecimos dentro de un videojuego. ¡Estamos dentro de la máquina! ¡Vaya! De pronto se nos acercaron unos caballeros creeper. En los días 59 a 62 luché contra los enemigos de bajo nivel mientras Subol miraba. Los caballeros me dieron golpes e invocaron a mini creepers que al acercarse causaban mini explosiones. Yo salté sobre ellos y aplasté a varios cuando les caí encima. Y sin más, pude acabar con ellos. Debemos superar el juego para irnos. Busquemos al jefe. Debemos intentarlo. Y así viajamos por ese mundo hasta que un aldeano se acercó a nosotros. ¡Valientes héroes! ¡Atacan nuestra aldea! ¡Ayúdennos! ¡Ah! ¡Pero qué conveniente! Podría ser el jefe final. ¡Llévanos! Nos dirigimos hacia la aldea y lo que encontramos fue un dragón abstracto que estaba arrasando con todo el pueblo. ¡Bien Subol acabaré con el dragón! Y corrí hacia él. En los días 63 a 66 me estaba enfrentando con el dragón abstracto cara a cara. Él me atacó con sus láseres dándome directo. Contraataqué golpeándolo con mi martillo. Él rugió y comenzaron a salir tentáculos oscuros desde el suelo. Me quitaron vida y me dejaron expuesto a los ataques del dragón. Él me lanzó otro rayo el cual causó una explosión y me provocó mucho daño. Va totalmente en serio. ¿Pero qué hago? Lo distraeré y tú acabas con él. Es una pésima idea, pero bueno, vamos. Subol se dirigió hacia el dragón. Unaía trajo su atención y comenzó a perseguirla, acechándola desde los techos. Me subí a uno de los muros y concentré toda mi energía. ¡Rayo hielo! Logré darle directamente con el rayo al dragón. Congelé su cuerpo y así logré acabar con él. ¡Sí, fui yo! ¡Nos salvaste! ¡Gracias! ¡Por favor, toma! El aldeano me dio un bastón mágico que me dio cinco corazones y unas cadenas. El rey oscuro está al norte. Vénselo y salvarás al reino. Me quedaré ayudando a reconstruir. Vamos, tienes que ganar. ¿Y cómo podrás sin manos? Ah, bueno, ahí voy. Y así me dirigí al norte. En los días 67 a 70 llegué a la fortaleza del rey oscuro y él estaba esperándome. Tú debes ser aquel héroe que me ha estado siendo nada más que un fastidio. Sí, sí, sí. Vayamos al punto. Voy a derrotarte y así podré salir de aquí. ¡Miserable! Me acerqué al rey preparado para golpearlo con mis martillos, pero lo resistió. Y en un parpadeo él logró contraatacar. Todos sus golpes eran poderosos. El rey oscuro no se contuvo y comenzó a usar todo su poder. Se había vuelto más veloz y flotaba. Él golpeaba con gran fuerza e intenté seguirle el ritmo. Así que contraataqué con mis martillos. Finalmente arrinconé al rey oscuro contra la pared. Y cuando el rey no podía hacer nada más, lo rematé con mis cadenas. Y así cuando lo vencí había superado el juego. Regresé junto a Subol a la sala arcade. Subol recuperó su cuerpo. Ah, sí funcionó. Gracias, Chex. Pero en ese momento el Kane Abstracto apareció enfrente nuestro. En los días 71 a 74 estaba frente al Kane Abstracto. ¡Pero miren quién tenemos aquí! ¡A la rata que ha estado arruinando todos mis planes! ¡Vamos, Kane! ¡Sé que tu verdadero yo sigue ahí! ¡Así soy yo de verdad! ¡Y haré que todos lo entiendan! Atacó a Subol con una bomba abstracta. Pero me puse enfrente de ella para tomar el golpe. Y así me teletransportaron a un calabozo cubierto de oscuridad. ¿Qué es esto? ¡Debo salir de aquí! Comencé a ir adelante cuando de pronto aparecieron clones abstractos de mí y comenzaron a acercarse. Me rodearon. ¡Únetenos! ¡No, aléjense! ¡Vuélvete uno con el bug! Di un pisotón para alejar a la multitud, ya que me tenían rodeado. Ellos eran como yo de fuertes, aunque ellos no tenían mis poderes. Intenté derrotarlos, pero no parecían acabarse. Noté una puerta y salí por ahí. En los días 75 a 78 pasé por la puerta. Cuando la cerré noté que estaba en una habitación extraña. Ahí estaba el siguiente bug. Tengo que destruirlo y salir de aquí. Fui directamente hacia el bug, pero la puerta de la sala fue destruida. La sala se llenó de entidades abstractas y todas se fusionaron para hacer una bestia abstracta gigante. ¿Por qué no me dejan en paz? Invocó una lluvia de estrellas que explotaron al caer. Caían a mi alrededor. Lo distraje con mis martillos y esquivaba sus ataques. Cuando conseguí espacio, le lancé una ráfaga de bolas de boliche. Me lanzó choques eléctricos abstractos y contraataqué invocando una tormenta de hielo y eso pareció funcionar. Él me atacó con unas bolas sombrías y apenas logré esquivarlas, contraataqué con mis cadenas. ¡Devolveré pedazos! Estábamos igualados, pero no le dejaría ganar. Comencé a darle golpes con mi martillo, superándolo y logrando derrotarlo. ¡Es hora de acabar con el bug de aquí! Destruí el bug y regresé de nuevo a la tienda. Solo me faltan dos bugs más. De pronto, Kinger vino corriendo hacia mí. ¡Jax! ¡Sé dónde está el otro bug! ¡Sígueme! En los días 79 a 82, Kinger me llevó hacia el siguiente bug que destruir. ¡Qué bonito! ¡Uno menos! ¡Gracias, Kinger! ¡Yo me encargaré desde aquí! ¡Muy bien! Kinger se fue de ahí corriendo. ¡Pero aún podrías ayudarme! ¡Ah! ¡Ya fue! ¡Me encargaré! Me dirigí a eliminar el bug. Y ahí mismo un grupo de saqueadores me rodearon. Asegurándose de que no eliminara el bug. ¡Ni lo intentes! ¡No toques ese bug! ¡Vamos, chicos! ¡Déjenme a solas con el bug y nadie será herido! ¡Ah! ¡No, gracias! ¡Si alguien va a ser lastimado, serás tú! ¡Miren! ¡No quiero lastimarlos! ¡Solo quiero destruir ese bug y con eso me iré de aquí! ¡El bug es nuestro dios! ¡Tú no le harás nada! ¡Atáquenlo! Y así es como fui atacado por los saqueadores. ¡Con su magia, espadas y arcos! ¡Podrán lastimarme, pero los lastimaré más! ¡Seguí peleando y usé mis ataques contra ellos! ¡Les lancé bolas de boliche para intentar derrotarlos, pero nada funcionaba! ¡Solo seguía sumándose gente con el tiempo! ¡No puedo resistir mucho más! ¡Sigan atacándolo! ¡Me habían dejado completamente rodeado! ¡No pude resistir más y me desmayé! En los días 83 a 86 estaba en una celda con Kinger y al frente mío estaba el líder saqueador. ¡Asquerosos intrusos! ¡Pronto acabaré con ustedes! ¡Oigan! ¡Yo también soy un rey! ¡Así que te reto a un duelo! ¿Qué dices? ¡No aceptará! ¡Cuidado, conejo! ¡Son los desafíos más sagrados entre reyes! ¡Acepto! De pronto el piso se abrió debajo nuestro y fuimos llevados a un coliseo. Debajo del puesto donde estaba el rey saqueador estaba un caballero. Ah, ¿me cuentan de qué va esto? ¡Es un duelo entre caballeros! ¡Quién gane será el rey! ¡No tengo uno, así que serás tú! ¡Suerte! ¡Ahí mismo, Kinger huyó! ¿Cómo es que siempre acabo así? De pronto el caballero me atacó. En los días 87 a 90 me encontraba en un duelo a muerte contra el caballero saqueador. Él intentó destruirme con su hacha, pero había fallado. Eso hizo que el suelo se sacudiera. Sus poderes eran inigualables. Me defendí con mi ataque dragón y después lancé bolas de boliche explosivas. Pero gracias a su armadura pudo resistir mis ataques. Se concentró en mí atacándome y golpeando el piso con fuerza. La tierra se movía como si fueran olas. Sin equilibrio era blanco fácil. ¡Por mi rey! Él me dio un golpe mortal con su hacha y estaba por morir. Por suerte comencé a curarme con comida y regresé a la pelea mientras él continuaba golpeándome sin parar. ¡Esto es malo! ¡Debo romper su armadura! Intenté debilitarlo con mis martillazos. Finalmente, en el momento donde no se podía mover, le di el golpe final. ¡Logré derrotarlo haciendo que Kinger ganara! Además, gané cinco corazones y potentes rayos. ¡Soy el nuevo rey! ¡Y mi primer decreto es destruir el bug! Fui a hacer lo que él dijo. En los días 91 a 93 me dirigí hacia el bug y fui directamente a destruirlo. ¡Pero un abstracto salió de ahí para detenerme! ¡Te mataré! ¡No de nuevo! El abstracto se puso a saltar con una inmensa fuerza. La fuerza con la que cayó podía dejarme plano. El piso se sacudió fuerte y la bestia volvió a atacarme. Él quería destruirme. Envoqué mis rayos y los dirigí a la bestia, pero resistió. ¡No me detendrás! ¡Muere! ¡Debía detenerlo! Comencé a combinar ataques con mis rayos. Tiré bolas de boliche, usé mis cadenas e incluso lo golpeé en la cabeza con mis martillos. Vi cómo intentaba volver a embestirme. Lo esquivé y se estrelló contra la pared. ¡Parece que fallaste en grande! Terminé por acabarlo y cuando murió el bug se fue. De pronto el piso tembló y el gain abstracto apareció a mi lado. ¡No! ¡Mis preciados bugs! ¡Eres un monstruo! Él me atacó y escuché una voz familiar llamándome. ¡Jax! ¡Ven aquí! Y entonces me fui con Rágata. En los días 94 a 96 fui con Rágata a un escondite donde estaban todos mis amigos. ¿En serio lo lograste? Solo quedó un bug que eliminar. ¡Estamos tan cerca! ¿Ustedes saben dónde puede estar? Creo que sí. Ten. Zubol me dio un mapa que decía a fuerte de Kain. Mientras tú estabas con Kinger, logré encontrar el escondite de Kain. Anoté su ubicación en el mapa. El último bug está ahí. Bien. Ya me preguntaba dónde se estaba escondiendo Kain. ¡Esto te servirá! Kangel me dio una poción de fuerza en caso de emergencia. Muchas gracias. Acabaremos con el último bug de una vez y todo saldrá bien. Estando decidido, salí de ahí y me dirigí hacia el fuerte de Kain. En los días 97 a 98 seguí totalmente el mapa y terminé llegando al tablero gigante de ajedrez. ¿El tablero? Nadie viene aquí. ¿Será verdad? Eché un vistazo y noté que el lugar estaba infestado de guardias. Vaya que son muchos. Parece que tendré que ser sigiloso si quiero llegar ileso a Kain. Comencé a acercarme al escondite, moviéndome con sumo cuidado asegurándome de no ser visto cuando pasaba. Pero tuve que detenerme cuando me encontré de frente con un guardia. No tenía dónde esconderme. ¡Qué bien! ¿Cómo evito que me note? Miré mi entorno y noté una mesa con un frasco de vidrio. ¡Sí! ¡Ya sé qué hacer! Me puse a apuntar y lancé la bola hacia la mesa, haciendo que se cayera el frasco. Sonó y eso distrajo al guardia. ¡Ah! ¡Ay! ¿Quién hizo eso? ¡Salga de ahí! En ese momento vi cómo el guardia fue a investigar la otra sala. Fui a la sala de la izquierda y para mi sorpresa noté que no había nada. ¿Pero qué demon... ¡Agárrenlo, chicos! Muchos guardias llegaron a la sala. Era una trampa y había caído. El día 99 fui atacado por los guardias de Kain. Los ataqué con mis dos martillos. Estrellé mis martillos contra sus cuerpos abstractos y varios de ellos cayeron sucumbiendo ante mi poder. Ellos se amontonaron de tal forma que se hacía fácil darles con mis rayos y cadenas. Seguí peleando decidido a ganar, pero una voz familiar comenzó a llamarme. ¡Ya! ¡Déjenlo! Me di la vuelta viendo cómo mis amigos llegaron para pelear y se enfrentaron a los guardias. ¡Avanza! ¡Tienes que acabar con el último bug! ¡No son tan malos! ¡Gracias! Debido a la ayuda que me dieron, pude salir ileso de la pelea y comencé a adentrarme más en el fuerte. Debía acabar con el bug. En el día 100 llegué a la última habitación. Kain me estaba esperando protegiendo el bug. ¡Basta, Kain! ¡Ríndete! ¡Dame ese bug! ¡Nunca! Este es el último de mis preciados bugs y no me lo vas a quitar. Tu insubordinación se acabó aquí. Kain usó una combinación de su magia con poder abstracto. Él me disparó con flechas oscuras intentando asesinarme. Por suerte logré esquivarlas, pero ahí él comenzó a atacarme con energía abstracta de la más pura. Y cuando él descendió, saqué mi cadena para golpearlo. Al descuidarse, le lancé mi rayo y la electricidad recorrió su cuerpo. ¡Pero qué fácil me lo dejaste, Kain! Furioso, él cambió de estrategia. Usó su os para lanzarme esferas de oscuridad. Y de pronto comenzó a lanzarme bolas moradas. Yo las esquivé con gran sutileza, pero también intentaba contraatacar con mis martillos. En un intento por retenerme, Kain invocó unos tentáculos abstractos. Eso me retuvo, dejándome expuesto a sus ataques. Por supuesto, contraatajé. ¡Recién he comenzado! ¡Toma esto! Kain me lanzó un poderoso agujero negro, dejándome debilitado estando por morir. ¡No! ¡No he llegado tan lejos para morir! ¡Tú no me derrotarás! Al beber la poción de fuerza que me dieron, comencé a liberar todos mis ataques contra Kain para derrotarlo. Con eso no pudo moverse. Me dirigí hacia el último bug y lo destruí, haciendo que Kain volviera en sí. Había ganado. El circo fue salvado. ¡Sí! ¡Jax!